Soy el único que te hace sentir Solo como te gusta a ti Cuando te toco yo ahí Siento que ya te vas a venir Te gusta, te encanta Dime si llorito te hace falta Entonces dímelo bebé Bien rico tú mojándote Cuando te llego yo ahí La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa a sus puntos soy yo Una y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa a sus puntos soy yo Una y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Me está llamando la baby Pa' que yo la busque Le gusta y de nuevo quiere Que se lo meta otra vez Yo hago lo que le gusta Como se lo disfruta Vida pero puta en la cama Me gusta cuando ella grita mi nombre Me dice al oído que eres mi nombre Ay que rico es mami Quiero ese culo pa' mi Algo te lo quiero comer Arriba de mi yo te quiero Porque quiero mami Que tú te vengas primero Que no hay nadie como yo Que el único que le activa a sus puntos soy yo Ay se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo Que el único que le activa a sus puntos soy yo Ay se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Ella es loca con mi B y C H O Se la toma toda como H2O Es loca con la leche Se la bebe con flit Agarra a mi bicho con un biberón Y dice que sabe a quick Y yo con ella soy loco Fanático de ese toto Me la pasaría todos los días Siempre tirándole fotos Le compro su combi Versace Me tiene gastando mi cash Ese culo brilla en la oscuridad No le hace falta flash Cuando se moja Moja en la cama Como si fuera un splash El único aquí que descubre ese punto Que se llama la marrachia Con ella me voy a vapor La abrazo que haga calor Y hace un momento Moja o seco Y dice que soy el mejor Pa' que me reclaman Hay mis mujeres que dicen que me aman Pero tu eres la puta Que siempre yo monto en la cama Dale ponte la pose Y si quieres biche dale a eso Mientras te doy dedo en el cuello Te lleno de besos La moviste en play Te envío el location Me da el ok Tú sabes que es por ley Todo es ilimitado Vivo como un rey Me encanta cuando tú te mojas Lo sacas pa' fuera Baby te lo pones Sabes que soy tuyo completo Contigo ni uso condones Vivimos chingando de hotel en hoteles Encima de la cama billete de ascienes Tú sabes más pa' lo que yo te quiero a ti Te lo metí el mismo día Que la bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa su punto de soy yo Fulis se arrebata Me llama y solita se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa su punto de soy yo Fulis se arrebata Me llama y solita se mata Eso se trata Conozco tu punto B Después voy a ligar, bebé Tú quieres mi fuego, bebé Que si te acuma es de ser completa mujer Porque te devoro como nunca lo he hecho Tu punto B no sé mover más que yo Si dile que fui yo el que te amarró y te martillo Que por dejarte sola vino ñenguita llevo En una noche oscura tu punto B Te tocó, la lenda se calentó Entre besos se desvirtió Hacerte venir en mi profesión Yo soy el que calma tu tormento Soy yo el que te controla todo el tiempo, bebé La bellaquera que tienes por dentro Dime qué pasó después que te pillé Si solo éramos tú y yo devorándose ¿Cómo olvidarnos de esa primera vez? Envueltos, baby, haciéndolo y adentro me quedé Tú encima de mí, yo mordiendo tu cuerpo Pidiéndome que yo te lo deje adentro Moviéndote rico con tus movimientos Una bella querintes en el momento Gritando mi nombre diciendo no pares Diciendo que morimos juntos no hay quien nos separe Hagámoslo hasta que el tiempo se acabe Cuando terminemos, quedarte sin nada Nunca me olvido de cómo me lo hiciste a mí Me dejaste loco, quiero echarte otro Y sabes que tampoco tú Te olvidaste, girl, de mí Como yo no hay otro Que rico te como hace todo Ok, siempre que llamo estoy divo Nunca la anejo en visto No castremos tú y yo el distinto De este infierno no te sepa Cristo Se hizo la test y la lipo Ahora nadie tiene soporte Traje baño del gol Se va a afrontar todos los fines del bote Me encanta cuando tú te pones triple X Me he hablado, mídote como Sachet Bien rico, cocido, tú encima Yo sigo, prosigo, ayudarte La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto que soy yo Mi maíz se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto que soy yo Mi maíz se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Welcome to the remix You know what time it is, homie It's just a motherfucking remix Con a chulito Tarela, Tarela, baby Braithiaco Give the flow, baby I'm coming down, I did it, braithi, baby Austin, baby La Morage Braithiaco Tarela Little Genius Deep 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 Salaroyah Oye B-B Slow factory You and equal You and I Carbon Fire Music Alte el récord, homie Esta es la verdadera vuelta Paraímos los cinco Real D for Life, baby Remix, motherfucker Remix, motherfucker Hasta el Rivi, motherfucker Pessica Serena A Un